Básicamente en este vídeo lo que voy a hacer es, bueno os voy a enseñar directamente ya como hacer un curso muy guapo de Roblox Básicamente lo que tenemos que poner es Roblox en el buscador, siempre Roblox player, nunca esto, esto es una mierda, no te deja abrir la aplicación del archivo Así que, aplicación del archivo digo, y después tenemos que abrirlo otra vez para ir a donde está todo Bueno esto, che, tenemos que ir a contenido y texturas, y ahí es donde vamos a encontrar todo esto Básicamente esto lo voy a abrir, esto no lo tengo nada preparado, con paint.net y ya está Básicamente lo que vamos a hacer es coger una imagen de textura, como, joder, lo siento Me gusta que la gente vea, que la gente vea, viéndome y ahora se me reís mierdas Vamos a coger esta imagen, vale, lo que vamos a hacer es pegarla y vamos a mantener el tamaño del archivo Y una cosa muy buena que tiene Paint, que yo no sabía hace mucho tiempo, es que si apretamos Shift, podemos hacer esto Y pues no pierde tanta calidad, entre comillas Y pues básicamente, se me ha olvidado Básicamente lo que vamos a hacer es utilizar otro layer, vale, esto se utiliza mucho, dos layers Así que lo voy a copiar Y lo voy a quitar toda esta mierda Y básicamente utilizamos otro layer, Kappa2 Y lo pegamos aquí Y después lo que vamos a hacer es quitar esto Vamos a coger y vamos a seleccionar fondo Y vamos a esto solo, vale Y después lo que vamos a hacer es irnos aquí a Kappa Y vamos a darle a copiar ZLC Y copiado, y pegamos Y así es como Espera Se me olvida, tenéis que seleccionar fondo otra vez Y copia, pegamos Y así es como se hace un cursor así Pues bueno, con una textura, pues No sé, bonita, no sé cómo se Y ya está Pues básicamente también Bueno, este, os recomiendo una cosa O sea, hacer vuestro propio cursor de sin miradas Lo que tenéis que hacer es coger el pin El lápiz y marcarlo Y ya está, aquí está Donde está el puntero Y pues esta va Es una idea que os doy para Para que hagáis vuestros propios cursores Porque esto es una Y es que este cursor Pues sí, está bastante bonito y eso Pero meh Tampoco es tanto Así que Adiós, espero que os haya ayudado Y adiós